Hola, yo soy Pablo Casillas y quiero darte la bienvenida al consejo que tengo preparado especialmente para ti en este día. OVNIS Y EXTRATERRESTRES Si fuera por los ufólogos, según ellos, todos los sucesos sobrenaturales en la Biblia tuvieron que ver con extraterrestres. Otra de las porciones frecuentemente mencionadas por los ufólogos son las referencias al profeta Elías en 2 de Reyes capítulo 2. El error principal es cuando insisten en que el profeta Elías experimentó una abducción alienígena. Otro error que cometen es cuando promueven la idea de que Elías fue llevado en un ovni que ellos identifican como un carro de fuego con caballos. Primero les quiero mostrar que Elías fue llevado en un torbellino y no en un carro de fuego con caballos. Voy a leer 2 de Reyes capítulo 2 versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, y aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Según lo que leí, Elías subió al cielo en un torbellino. Cuando leí la mención de un carro de fuego con caballos, leí que el carro de fuego apartó a Elías de Eliseo. En términos sencillos, esto solo significa que el carro de fuego separó a Elías de Eliseo. Después de esa separación, Elías subió en un torbellino. Y como los ufólogos insisten en que todo este evento tuvo que ver con aliens y ovnis, después de la aclaración dicen que el torbellino fue un ovni. Ahora, ¿qué significa la palabra torbellino? Según todos los diccionarios, un torbellino es similar a una tromba o a un tornado. Nadie ignora que cada uno de ellos puede ocurrir en diferentes magnitudes. Ha habido ocasiones en que objetos, personas, caros y hasta casas han sido levantados por estos fenómenos del clima. Es muy importante que se entienda que en el caso de Elías, Elías y muchos otros sabían que esto iba a ocurrir. Este evento fue un evento sobrenatural en el plan de Dios. En 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 1, puedes ver que esto sucedió cuando Dios quiso. El texto dice, Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo. Un torbellino no es un ovni. Ovni significa objeto volador no identificado. ¿Será que los ufólogos no saben leer? Un torbellino es un fenómeno climatológico identificado. Como dicen en México, ¿quieres más o te guiso un huevo? Ahora, ya que Dios es el creador de todo y escogió usar un torbellino, y ya que Dios todo lo puede, es que sea demasiado difícil que Dios se haya llevado a Elías en un torbellino. Es más, si Dios hubiera querido, se lo pudiera haber llevado sin un torbellino. Hay varias referencias en la Biblia a donde Dios se revelaba en o por medio de torbellinos. Los torbellinos son representativos del poder y fortaleza del Señor. En el campo de la ufología y en el de la ciencia ficción, se llama abducción al acto en el cual uno o más seres extraterrestres toman a un ser vivo terrestre contra su voluntad. En el caso de Elías, cuando fue llevado, no fue una abducción alienígena, por el solo hecho de que no fue llevado en contra de su voluntad. Es más, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, podrás encontrar que Eliseo, los profetas en Betel y los profetas en Jericó sabían de antemano que Elías iba a ser llevado. Escucha Segunda de Reyes 2, 11. Las palabras carros y caballos se mencionan frecuentemente en las Sagradas Escrituras, pero la mayoría de la gente no saben lo que significa. Al ver la mención de carros y caballos, uno piensa inmediatamente en forma natural. Los carros simbolizan las verdades doctrinales del bien y la verdad. Y cuando la Biblia se refiere a caballos, se está refiriendo al entendimiento. Literalmente significa el entendimiento de las doctrinas del bien y la verdad. En Segunda de Reyes 2, 11. He aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Significa cuando Elías obtuvo el entendimiento de que lo que iba a suceder en ese momento sería a favor de la verdad y el bien. Después de esto, Elías subió al cielo en un torbellino. Si estudiamos cuidadosamente todo el capítulo 2 de Segunda de Reyes, vamos a encontrar que Elías en realidad estaba buscando un sucesor porque sabía que iba a ser llevado por el Señor. En Segunda de Reyes 2, 12. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Otra verdad que muchos no conocen es que la frase, un carro de Israel, se refería a Elías. Era una forma de decir que Elías le ayudaba a la gente a obtener el entendimiento de las doctrinas del bien y la verdad. Ahora, la siguiente frase fue, y su gente de a caballo. Ya vimos que la mención de la palabra caballo significa entendimiento. Ahora, con esto en mente, al juntar lo que significa cada frase, podemos entender que Elías, conocido como el carro de Israel, le ayudaba a la gente a obtener entendimiento. Te comparto un último versículo. Ezequiel 39, 20. Y os saciaréis sobre mi mesa de caballos. Si lo interpretamos en una forma literal, debería decir que seríamos saciados con caballos sobre una mesa. ¿Verdad? Que eso no suena lógico. Pero si la palabra caballos significa entendimiento, entonces Dios nos está diciendo que vamos a ser saciados sobre su mesa con entendimiento. Eso sí suena más lógico. Termino con esto. Los avistamientos de ovnis, extraterrestres y abducciones alienígenas, ¿de dónde provienen? Lo que sí te aseguro, no provienen de Dios. Si te quieres alimentar con mensajes como este cada día y te gusta mi música, búscame como Pablo Casillas en YouTube, en Facebook y en Spotify.